De por qué es Guamuchi, de por qué es Caytín, de por qué es Mocarito, Angostura, la región de Lébora. Me siento muy feliz porque están mis papás el día de hoy aquí conmigo. Y porque la neta se siente bien perro que te vean en el escenario. Mi papá y mi mamá creyeron en mí cuando la neta anojó mucha gente no creyó en mí. Cuando estaba todo en contra. Y les quiero agradecer esta noche por todo lo que hicieron para mí. Y esto que soy se los veo a ustedes. Con mucho cariño y con sinceridad esta noche se las dedico y espero que se la pasen bien. Esta canción la compuse y es un corrido que compuse mi primer disco. Se llama La Carreta. Y es que la neta hay que jalar la carreta. Pero les voy a contar por qué la compuse. Lo que pasa es que yo le dije. Y es historia verídica. Le dije, papá. Cuando yo ande jalando allá voy a empujar la carreta. Y me dijo, no. No le empujes. Con que te baje sobra, me dijo. Yo ya sé cómo empujarla. No pasa nada. Y se llama La Carreta con mucho cariño. A todos ustedes esta noche. Dice y suena viejo.